Bueno, vos pediste el video pasado 3 vs 3 3 vs 3 Y nos trajeron México y Argentina Sí, ¿sabes por qué? Porque creo que nunca habíamos reaccionado 3 vs 3 Siempre 2 vs 2 Sí, es verdad, es verdad O hace mucho no reaccionamos Sí, hace muchísimo no reaccionamos, eso es seguro Nos pidieron mucho que reaccionemos a batallas Y más 3 vs 3 porque era divertido y de vuelta Sí, así que vamos Vamos a ver Hola queridos amigos de YouTube Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reaccion Bienvenidos a un nuevo domingo de Domingo de Freestyle Yes, yes, yes ¿Por qué hacía eso? Bueno, hemos traído 3 vs 3 I got it Sí, cualquiera No sé, ¿qué le pusiste al mate? ¿Nada? Bueno, listo Che, México-Argentina Vi la miniatura y lo vi asesino Tenía que estarme en México Y a vos Y lo vi a vosito Entonces ya auguro, auguro un batallón God Leavenfest semifinal México 2019 Gran año, la FMS 2018 fue una bomba La que más nos pidieron en el video pasado Que si no lo vieron vayan a verlo Es de 10 minutazos de asesino Asesino Para Halloween estamos disfrazados Estamos todos ahí Vayan a verlo Exactamente Pero bueno, México-Argentina semifinal Exacto Se viene un video tremendo Vamos Tengo que hacer una aclaración Diga Siempre te dicen que tu corazón no es fuerte Sí, bueno, es que Argentina ¿Entendés? Es que Argentina Hay cositas Los argentinos siempre me van a despertar algo distinto Tengo que ser objetivos Pero tengo que ser más parciales, ¿verdad? Voy a intentar serlo Lo voy a intentar Espera, pará Ellos Es God Leaven en México O sea, va a estar todo el mundo con asesino y compañía Así que Soy argentino Más argentino que nunca ahora Vamos No, vamos a ver Vamos a ver El vicio es eso A tu rival Te extrañamos Le quedan Dos minutos de vida Opa Pará Está Agosito Está Papo Y está Trueno ¡Trueno! ¡Papito! Está Asesino es el de espalda Raptor y RC Si no me equivoco Creo que sí Ok En la situación Son dos minutos de vida 120 segundos Fuego cruzado Arranca México Mira el traje Que metió el mincio ¡Chico! Arriba Ey Arriba Ahora sí estoy sonriente Mira cómo viene mi estilo excelente Te quedan dos minutos de vida Exponente Es el tema Literalmente RC Es que tu vida se termina Chao, chao Que no se lo encamparás R.C. no se lo imagina Te quedan dos minutos y nunca clavaste Una buena rima Una buena rima como ven a este cabrón Tú a mí no me ganas, no hay imaginación Dos minutos de vida a este gordinflón Maldito colesterol Otra vez se me adelantó Nada Por favor, no tenés esencia Es la muerte, la causa y la consecuencia Por favor, en la presencia Te quedan dos minutos andando con tu familia Y no a pasar vergüenza Ni la clavaste bien y es un campeón nacional Este es el rey, le quedan dos minutos A este pobre güey, ni dos minutos Ya lo maté en línea 16 Bueno, ni es cinco minutos, me da tan lento Quieres rapear contra otro, no estás muy lento R.C., ya se te acabó el tiempo Morir con toda tu gente, podés descansar contento Te quedan dos minutos de vida, cabrón Dos minutos de vida en el micrófono Dos minutos de vida en la situación Pero una eternidad como falso campeón Uy, llegó así, pero le pegó, eh Es buenísimo ese esceno Le dolió aguacito En el micro yo me siento como un dios Nada de perder cena Hacen los ojos Te quedan dos minutos de vida, bro Aprovecha y sacate una foto con vos Sacate la foto con vos Esta histérica Creo que no te hay técnica Dos minutos le quedan a esta señora histérica Y con papi de jurado puede que haya más con réplica Te quedan dos minutos... Uy La gente Tres, dos, uno Me quedan dos minutos y puedo perder en la rima Puedo perder con vos, pero no te doy cabida Vos cuando perdés, lloras por treinta días Eso de ser resentido dura pa' toda la vida Eso Yo soy el mejor, en serio que soy cabrón Tú deja que lo enciendo como si fuese carbón Me voy a sacar una foto con el vos Mi cámara no enfoca, un falso campeón Otro canal de mi viejo Ok, ok, ok A ver vos Dale trueno Si hablas de mi viejo, eso falta de criterio Además que yo lo voy a matar y yo lo saco en medio Dos minutos de vida te quedan algo serio Este se las escribió en un minuto y medio Vamos alentando Muy bueno trueno, eh Lo extrañaba Si, si, si Ah, su vecino Ah, su vecino Como lo quieran, ¿no? Se viene el segundo round 4x4 120 segundos Doble tempo libre Doble tempo libre Arruita Argentina Epa, trueno Vamos Eso Muy bueno Nosotros Qué interesante No me navia Contratos Para que solo sonori Kalau por colgantes Mi familia va a visitarme Mi viejo de jurado Mis hijos de contrincante ¡Noooo! Otro video en el padre, ¿eh? Ni lo seo falso, no, soy el campeón argentino Vos no sos campeón de nada, sos esclavo de asesinos ¡Noooo! ¡Sí, señor! O sea, ya que la gente es el número de esta niña Le molesta que le digan falso campeón al capullo Incluso se quiere ir para los puños Yo mi campeonato lo gané con orgullo ¡Esa es la diferencia entre mi cinturo y el tuyo! No me gusta que sea tan pausado Pero, ¿es por la gente o no? No sé, pero... ¡Dale! ¡Ahí va! Piden que lo rime y que termine por ahí Y es tan loco, tan loco Gol está hasta el TNI Su papá está de jurado Esto dice el MC Entonces me pregunto ¿Qué hacen pymes por ahí? Pymes por ahí ¿Cómo ven este cabrón? La verdad ya vieron que es un puto hocicón No te gritan una rima Y te sientes inferior Porque solo te diviertes con el público a favor Con el público a favor Eso no tiene conciencia Además de que tu nivel está en decadencia Somos amigos, no somos competencia Esto es una familia, esto es conveniencia Ahora me dirás que soy su hijo en el sur Te sientes bueno por ganar en la Red Bull Yo salí de mi cantón Y me gané allá en Perú Fuera de Argentina ¿Cuántos has ganado tú? ¡En serio! Está enojado, está enojado, está enojado Ahí se ve una miada me parece Yo soy campeón en mi país Eso lo tengo presente Te presto el cinturón Para que veas cómo se siente ¡Eso! Igual una cosa En teoría era doble tempo libre No vi muchos doble tempos en todos estos tiempos O sea, arrancaron con un doble tempo Sí, arrancaron con un doble tempo y chau Y no hay más doble tempo Se ve bien asesino Pero tú no sabes que se siente ganar fuera de Argentina Tú dices que pasa, está por ahí encima El PYME está calificando rimas Mejor cállese a la verga o lo amarro en la marquesina ¿Qué pasó ahí? Escritas, escritas, tiro vos Uy, dejen de salvarse, allá está Parece le tiran con vos, a ver Y si eres el campeón, le van a tirar a él Vamos Sony es buenísima O la mano está a turno O la mano está el trijo Fijá Como si nadie mereciera escuchar tu free Para mí eres como Huyeten Speed Tu papá es el del talento y no te lo he heredado a ti Uy, con Dorito Y con Pedro Peligro Tuve recuerdos, tuve enseñanzas Acá vine a los 19 y cumplí una hazaña Te dije que en mi país se ibas a tener confianza Lo cumplí, puto, tuve mi venganza Eso Como ven a este cabrón Dice que el campeonato anda de hocicón Pues sí, préstame tu cinturón Se siente como si me lo regalara una organización Oh, wow No, no interés Cuando rima papa o Alejandro Andrés Dice con Dorito Y me generas treno Condorito es el huacito Tres Doritos después Nadie te gritó eso Te está ganando el colesterol por obeso Dice que eres la mascota de asesinos Pero nada más no se le olvide Que fue mi perro primero Bueno, estás acá y que me asentió No escucho ningún tema de lo que componen Estás en tu casa y te sentís Chichorito afuera Se cagan los pantalones Sí, yo inclino la balanza Tú veniste a cumplir tus esperanzas Y en Argentina cumpliste la venganza Pero fue con tu público Pues solo no te alcanza Opa Eso Tres, dos, uno Ves que no me gusta eso Bueno, sinceramente Pues ya vamos de nuevo No tienen el potencial Si viene a mi terreno Dijeron Argentina tiene huevos Y solo vio que la condesa Tiene tres meseros huevos Opa Ah, es un racista Lo que exime, lo que rime Son las pistas Este rapero Me parece un pete Me mata el colesterol A vos quien te mata ¿La diabetes? Ah Oh Super Bueno, bueno, bueno Por ahora no tengo un firme ganador Increíble Chicos Está como Un fuerte aplauso para esta Fuerte aplauso para los dos, loco Fuerte, fuerte, dale, dale Pero es lo que, es lo que digo No sé por qué está tan pausado Es, es algo de la God Level Es algo del evento Para mí es del público Es que generalmente Cuando hay mucho gritería Tienen que bajar No pueden Con eso Entonces se vuelve 3, 2, 1 Y empieza uno No estoy segura No, no, no sé Pero yo tampoco No me quito Exactamente Comenten Porque queremos saber Pero para mí enfría La batalla eso Sí O sea, es mucho mejor Cuando hay un id y vuelta Constante Regalale el aplauso, loco Dale, 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 fuerte Muy bien Igual que cantidad de gente Ahora sí Es una locura Una locura Jurados Ja Me muero Qué divertido Están como cara de póker todos Sí, sí, sí Ah, terminó la batalla Bueno Para vos, ¿quién ganó? Jurados Para mí Para mí, México Para mí, México Mirá, eh Mirá, el argentino Pero para mí, México Por poquito No, no fue Para mí no fue Una súper batalla No, no No Le faltó calentura Es lo que digo A la cuenta de Tienes Tienes Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Vos está como Dale, me quiero ir Réplica 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 Sí, sí ¿Es uno contra uno? Claro, es uno contra uno Ellos ganaron Tiene que ir asesino contra vos Eligen ¿A quién? No, 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 no Dale, elegí a vos El asesino contra vos Tendría que ir Asesino contra vos Dale Asesino contra vos Por favor Por favor Mirá Papo como le mira Un hambre Tiene Papo Se lo quiere comer vivo Y este está como Preparado para la batalla Está bien Me gusta la música Sí, sí, sí Para hoy, ¿eh? ¿So? ¿Va Papo? Bueno No hay cualquiera De los tres Si va a estar bien Papo Ay, qué gracia Se cagó Tiró vos Vos tiró esta Vos tiró esta Estira, estira Papo, estira Vamos 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 Te voy a dar un consejo Es que mi método Es muy complejo Ahí te la dejo Cuando eres muy inteligente Siempre escoges al más pendejo Le pegó Su método es complejo Es un agrandado Tener a un amigo Que estallas en el jurado Su método es complejo Eso dijo el tarado Le hablan de vos Y mira para los dos lados Si, yo mira para los dos lados Debilita Que está por allá Ese güey es mi compita Tú a la línea 16 No veniste de visita Porque contra Cacha Se te acabaron las escritas Te dolió eso Me dolió Dicen que Cacha Me la agita Con su facha Vienamita Mientras que baila Guaracha Chacha La gordita Él dice que la empache Para Agarrarte De mi arte Así pensás Que te hagan Es mi Yo se caga De risco Ay que bueno Quieren una reciclada Ahí va una de regalo Porque asesino Siempre da regalos Se porta mal Y lo agarro a palos Se porta mal El perro Perro malo Quiero saber De donde salió Esta reciclada Muy buena Muy buena Tira el onicio Tiempo Que me diga perro Habla de que no tiene una idea Porque él es un perro Que se mueve en la lea No habla de perro Porque es aunque no lo crean Su perra lo tiene Con un bozal Y la correa Si Yo traigo de correa Hablaste de eso Es una cosa muy fea Por eso asesino Te golpea Por pendejo Esta noche Vas a dormir en la azotea Upa Sigue rimando con el perro Ves que lo pausa El nicho lo pausa Tranquilo Cuando rima paponcito Todos saben a lo que voy Que salen en las fiches Ser un caniche Estoy Pero la rima es la mía Vos sos un doberman Eso salto un perro policía Soy policía Mira que soy atroz Soy el diablo Fusionado también con Wos Esta vez no se te fue la voz Lo que se te fueron Fue los huevos Hubiera escogido a Wos Lo levantó Lo liquido Lo liquido Ahí ganó Bueno, pero a veces me gustó mejor asesino Fue mucho mejor asesino Es que Los micrófonos de Wos Y de Papo A mí no me gustaron Como estaban O sea Trueno Se escuchaba perfecto Pero Wos Y Papo Se escuchaban menos Sentía como que tenían que gritar más Para que se sienta más También En cambio ellos tres Tenían los micrófonos súper bien No estoy diciendo nada ¿Estás haciendo acusaciones a la producción? No Sí, sí, sí Las estás haciendo Las estás haciendo Vos estás diciendo Que los micrófonos Capaz que no se quejaron ellos No, está muy bien Está muy bien A ver A lo que vamos es Creo que Asesino fue mejor Creo que en este caso Papo Como que se tuvo que esforzar mucho En atacarlo A Asesino Y Asesino estaba muy chill Muy tranquilo Respondiendo todo Tiki-taka Manejando los hilos Y diciendo Acá el campeón soy yo Tranquilo Y bien elegido A Papo Sí, ese era el objetivo Es verdad que Con vosito Hubiera sido una batalla tremenda Y andás a ver quién ganaba Siempre elige En el que piensan Que van a ganar Exactamente Esa es estrategia Obvio Bueno Para mí Ganó Asesino Easy 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 Ruido Réplica Quieren réplica Réplica No sé Ale Papo estaba remetido Papo decía Le llevo a ganar Me muero Pero decide el jurado A la cuenta de 5 4 3 2 1 Asesino No sé Sí, sí Habrá sabido Habrá sabido Bueno chicos Buena batalla La verdad que Esperaba más Me too A ver Fue una buena sugerencia Porque los nombres Que tenía Eran muy buenos Pero la verdad que Esperaba mucho más Y esperaba más De Argentina Perdón Argentina Pero Yo siento que Wosito fue a pasear Como que estaba Medio tranquilo Como que no No estaba ahí metidito Así lo sentí Pero bueno Hubiera sido linda La batalla Asesino Contra Wos Creo que La batalla De Asesino Wos Que es la que ya vimos Que ya la reaccionamos Así que Vayan a verla Si no la vieron Por eso nos quedamos Mal hija Por querer ver Más asesino Wos Exactamente Pero bueno Fue este mismo año 2019 También la otra Que vimos Bueno Si les gustó Este video Por favor Pónganle me gusta Sigan comentando Porque nosotros Leemos los comentarios Y reaccionamos Exactamente Exactamente Muy bien Comenten mucho Porque aparte Si comentan mucho A nosotros Nos encanta Nos encanta Y nos encanta leerlo Yo cada vez Que me llega una notificación De nuevo comentario Entro Yo también Obvio Me encanta leerlo Así que comenten 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 Bueno chicos Y suscríbanse Y activen la campanita Si todavía no lo hicieron Y síganos en Twitch Flor y Mati Que se viene nuevo contenido Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!